Carnicero, machetero, pica piedra, y de todo me han dicho. Es que yo salí a jugar para dejarlo todo en la cancha. Han pasado muchos años, pero nunca es tarde para pedir perdón. Así que quiero empezar este 2022 guiándole algo especial a todos los jugadores que alguna vez he rascado en mi carrera como futbolista. En esto es forte, para los que dejan todo en la cancha. Yo no te lo voy a regalar a Pielo en tu farmacia o botica más cercana. Confianza de siempre. Confianza de siempre.